Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo videoprograma en Detrás de la Canasta. Y me acuerdo, 14 de mayo, creo visualizar en el tiempo, en muchos meses, muchos meses desde que Retraevin, vamos a ver que finalizó su temporada 2016-2017. Un verano relativamente tranquilo, pero fijaros que en todo este lapso de tiempo, en el que prácticamente no ha sucedido nada, nos encontramos ya en la previa de ese partido que en Bilbao Vázquez, Retraevin, Bilbao Vázquez, va a disputar este próximo sábado, 7 de la tarde, en el Pagón Fernando Martín, frente a Montaquit, fue en la grada. Nos parecerá que se han enfrentado un montón de ocasiones en los inicios de temporada, pero no es así. Solamente tres veces en 14 años en la máxima competición, hablo evidentemente de Bilbao Vázquez, Montaquit, Fuenlabrada, se han enfrentado las veces que hayan sido con otros rivales, pero con Bilbao solamente en tres ocasiones. Segundo debut fuera de casa, y solamente un debut en casa, frente a los Fuenlabreños, por parte de los hombres de negro. Partido complicado, partido difícil. Este vídeo lo estoy haciendo jueves a la tarde, sobre las horas, 17, 12 minutos de la tarde prácticamente, y es posible que mañana va a ser la rueda de presa previa de Carlos Durán para este encuentro, y desconozco a estas horas de la tarde si va a haber algún tipo de incidencia. Bueno, en cualquier caso lo adoptaremos cuando editemos el vídeo y cuando lo publique. Pero en definitiva, primer encuentro, un partido complicado, como siempre solo lo de fuera de casa, con una plantilla, o frente a una plantilla, como es Montaquit, Montaquit, Fuenlabrada, que no se ha renovado mucho, solamente en tres posiciones, más el entrenador, Néstor, el argentino Néstor García, y como digo, con solamente tres debutantes, ¿no? El base, que lo tengo por aquí apuntado, que se no se me olvida, Gregor Ibar, Gregor Ibargas, Gabriel Ibargas, Emyri Solimanovic, los dos en la posición de pivot, y Gregor Ibargas en la posición de base. Un equipo, Montaquit, Fuenlabrada, que sigue siendo, como yo lo llamo, pestoso, y lo digo con todo el cariño del mundo, un equipo complicado, porque siempre se nos da relativamente mal, aunque en la última temporada, en la 16-17, retaba Bilbao Vázquez, salió vencedor, pero en definitiva, una cancha difícil, solamente de 12 enfrentamientos que había ahí, solamente Bilbao Vázquez ganó en cuatro ocasiones, y esto de alguna forma remarca la teoría de que es un sitio difícil para acudir, y sobre todo, en el estreno de la competición, ¿no? Y no lo vimos además que Fuenlabrada, es un equipo que esta temporada solamente va a jugar Liga CB, que no va a jugar competición europea, y en consecuencia, lo va a convertir en un equipo absolutamente peligroso. Yo creo que con la mejora de Blagota, ese culi se ha renovado, digamos que se ha reforzado bien esa posición de... Ah, perdona, antes me había olvidado, y Christian Ellenga, que no lo he mencionado. Lo que pasa es que, bueno, los debutantes de la Liga CB son Gregor Ibargas, Gabriel Olaseni y Emil Sulemanovic, pero Christian Ellenga también son los fichajes. Cuatro incorporaciones, que yo creo que le van a dar mucha presencia en la pintura, y sobre todo, con un perímetro, yo creo que altamente peligroso. En definitiva, insisto, empezar como en pie siempre es importante, pero en este caso tenemos el añadido y la desventaja de jugar un compromiso en un campo que a priori se parece. Pues nada, amigos, lo dicho, sábado, siete y media de la tarde, Pabellón Fanado Martín, tal como iniciábamos el vídeo, desde la otra toma. Bueno, esto echa a andar una temporada más y deseamos desde detrás de la canasta que al menos a nuestros hombres de negro, a Areta de Epilogás, que le vaya estupendamente bien. A lo largo de la temporada, a medida que sea posible, os iré haciendo las previas, al igual que las clónicas, en pequeños vídeos cortos, porque parece ser que la atención de la gente pasando más allá de dos minutos se diluye un tanto, así que será difícil contaros lo previo y lo post que suceda en esos partidos de los hombres de negro. Nos vemos y, como siempre suele decir, hasta un próximo videoprograma. ¡Chao, amigos!